Claudia Mijangos, más conocida como la llena de Querétaro, tenía una aventura con el padre Ramón, que daba clase de catecismo en la escuela a la que iban sus hijos. Este amorío se convertiría en el detonante de todo lo que sucedió. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, que habló del tema con el propio padre Ramón y con Alfredo, el marido de Claudia. Al parecer, después de estas conversaciones que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Claudia. Mijangos se lo tomó mal y según los expertos, este evento fue tan fuerte para ella que sirvió de detonante para todo lo que vino después. Y es que la llena de Querétaro terminó con la vida de sus tres hijos porque unas voces le dijeron que ellos eran demonios que le impedían estar con el padre Ramón.